Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo voy a mostrar los seres vivos que hay ya en el acuario y ya llevan conmigo por más de un mes aproximadamente. Bueno, algunos más, otros menos, porque fui metiéndolos de manera paulatina. Los primeros que entraron fueron una pareja de nasarios, que son unos carroñeros que se ponen, se meten dentro de la arena para que no lo conozcan. Se encargan de eliminar el exceso de comida que vamos metiendo en el acuario. En este caso yo los metí los primeros, ¿por qué? Porque yo, para no finalizar, para no interrumpir el ciclo de nitrógeno, pues yo echaba pellets, o sea, echaba comida granulada y que poco a poco se hiciese. Entonces quería echar un poco más, ¿vale? Para que poco a poco vaya incrementándose esa cantidad, ¿vale? Digamos así, preparando mi acuario para lo que le venía. Entonces, pues necesitaba una pareja de nasarios que, para que empezase ya a ver una acción de, una acción carroñera y se vayan comiendo, pues, excedente. Vaya poco a poco acostumbrando mi acuario a todos los tipos de vidas que había. Antes de eso, bueno, esto voy a poner imágenes de los animales, de los seres vivos, eh, por aquí. Y los nombres raros, pues, irán debajo, porque es que hay algunos que... de las... Eh, decir que antes de eso, eh, lo primero que entró realmente fueron copiopodos y rotíferos, ¿vale? De hecho, os voy a enseñar unas imágenes de cómo tengo actualmente, a hoy, no sé si estamos a 15, 16, eh, no sé en qué día vivo. Eh, cómo tengo un acuario de... creo que son rotíferos, ¿vale? Todos los cristales están llenos de rotíferos. Bueno, entonces, tenemos rotíferos, copiopodos, no sé dónde están, pero están por ahí, ¿vale? Eh, tengo también los nasarios. ¿Qué tengo más? Pues, luego entraron... Entró unas tiros dos bolas milca. ¿Por qué? Porque... Eh, quería... Pues, que quiero poner... Quería poner en marcha la peristáltica Y poco a poco, poco a poco, equilibrar... Y hacer el balance oídico lo antes posible, ¿vale? Eh... Y entonces, por eso metí la milca. Además, un corral bastante duro, que no... Vamos... Si tiene una buena iluminación, no tienes problema con el... El problema que tenía, que siguió teniendo, no es que es un problema, eh. Que dices, bendito problema, que tengo un ato muy bajo, ¿vale? Tengo un... Ahora mismo el sistema es un trabajo de nutrientes. Por otro lado, tengo que alimentarlo via pólipo. Pero bueno, eso no importa. ¿Cómo lo hago? Por cierto, ya que estoy... Eh... Yo coge esta pipeta, ¿vale? No vale mucho, ¿vale? No vale mucho, me parece que son 8 o 10 euros. No vale mucho. Entonces, yo hago la mezcla, y entonces voy echando directamente en... En la... En el cuerpo, o sea, en el propio coral, ¿vale? En los pólipos. Entonces, eso es alimentación via pólipo. Lo otro es, pues, que hayan la fotosíntesis, que también se alimentan, que eso, por una buena luz lo tiene, ¿vale? Pero... Eh... Si tienen nitrato y fosfato bajitos, pues, a lo mejor la fotosíntesis no la hacen tan... Tan bien, ¿vale? Necesitan un poco más de... De nutrientes. Entonces, por eso la alimentación... La... La alternativa que estoy tomando ahora mismo es alimentación via pólipo, ¿vale? Entonces es el único coral que tengo. También metí un labrido... Eh... Aquí hay imágenes del... Voy a poner el nombre... Ciri... 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 Un nombre... Pues, nada... Me gustó el... Es muy bueno tener un labrido en vuestro acuario, porque se encarga de desparasitar los corales. Como mismo tendréis que tener uno en vuestro acuario, ¿vale? Para evitar, pues, plagas y tal, ¿vale? Entonces es muy importante tener uno. Yo en otro acuario no tuve uno, pero no tuve problemas de parásitos. Pues, en este caso... Eh... Me recomendaron que metiese uno. En fin, es un pez... Es un pez muy bonito, como podéis ver las imágenes. Y... En fin... Toma la decisión de añadir uno en mi acuario. Crece bastante. Bueno, crece a lo mejor 12 centímetros. Así, más o menos. Pero bueno, como ya... El... El... El cambio de proyecto está más cerca... Más... Más pronto que tarde, ¿vale? Pues... Lo mantendré... Y ya lo... Lo meteré en el 300 litros. No me preguntéis nada del proyecto, porque eso va... Poco a poco va a su ritmo, ¿vale? Eh... También metí... ¿Qué metí? Bueno... Metí un trochu... Un... Estrombus... Luanus... Para que se encargue de la arena. ¿Vale? Un trochu... Un turbo... Para que vaya poco a poco... De hecho uno está ahí... ¿Vale? Ese me parece que es el... El... Trochu... Eh... Imágenes... Si... Si puedo encontrar una imagen, pues la pondré por aquí. ¿Vale? Y también tengo... Un erizo con peluca. Jejeje... Jejeje... Eh... Y te digo peluca porque mira... Ahora verás... A ver si lo... A ver si lo... A ver si lo capturo... Jejeje... Con un poco de peluca. ¿Vale? Ay... Ay... Bueno eso es porque tenía un poco de alga... Ay... Ay... Perdón... Problemas del directo... Y... Quieto ahí... Bueno... Pues... Ese tipo de... Erizo... Te lo digo el nombre... También... Tema fácil... Eh... Me despía glóbulus... ¿Vale? Lo... Eh... Por cierto... Estoy viendo el móvil... Porque... Digamos... Si esta es la aplicación que estoy utilizando yo para... Para apuntar todos los parámetros... Eh... Se llama... Aquarium Note... Si más no recuerdo... A ver... Si... Aquarium Note... Los voy a descargar para Android... Que Android está bien... Y bueno... Mirad... Aquí tenéis... Por ejemplo... Eh... Los... Los animales que tengo... Puedes poner... Cuando llegó... Eh... Cuanto... Cuanto tenéis... Y puedes... Hacer un seguimiento de... De... De tus seres vivos... Si se te han muerto alguno... Poner fotos... En fin... Está bastante interesante... Pero a mí lo que me interesaba también... Es que... Tiene aquí... Los parámetros... ¿Vale? Eh... Bueno... Además de ese... Del... Mira que bonito... Están muy bonitos... Los... Nasario... El... 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 Poco a poco iré metiendo más... Espero que la semana que viene... O la otra... Meter una pareja... De... De peces... Ya lo veréis... Os va a gustar mucho... Y... Yo creo que... A partir de la semana que viene... O sea... Ya de julio... En julio ya... No voy a meter... O sea... En julio y agosto... Mejora... En julio... Medio de agosto... Como mucho... Eh... A partir del 15 de julio... Ya no meto nada más... Nada más... Porque los... Eh... Los envíos son más complicados... Y... No... No me... Y es más con el verano... Pues intentaré aguantar... De hecho ahora no tengo... Ventilación... Porque estoy manteniendo unos 25 grados... 25... 25,5... No pasa de 26... De hecho no ha llegado todavía a 26... Así que bien... Con una temperatura... Buena... Y nada... Y nada... Y poco más... En principio... Eso es lo que quería enseñaros... Pues nada... Si te ha gustado el vídeo... Dale a like... Y no dudéis en suscribiros... Si queréis ver este proyecto... Más todos los que lleguen... Un saludo...